Hoy, quiero hablarte de algo que cambiará tu vida. Algo que tiene el poder de transformar tu realidad, tu entorno y todo lo que te rodea. Es simple, pero poderoso. Bendícete a ti mismo. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo está en tu contra? Que las críticas, las envidias y la negatividad de los demás pesan sobre tus hombros. Pero déjame decirte algo. Las vibraciones superiores dominan a las inferiores. Y cuando elevas tu vibración, ningún comentario, ninguna mirada envidiosa, ninguna mala intención podrá detenerte. Tú tienes el poder. Todo está en tus manos. Todo está en tu palabra. Empieza a bendecirte. No es un simple gesto. Es una acción que eleva tu vibración y transforma tu energía. Comienza ahora. Di conmigo. Me bendigo a mí. Bendice cada parte de ti, cada aspecto de tu vida. Bendice tu cuerpo, tu trabajo, tus relaciones, tus finanzas, tu salud. Bendice todo lo que eres. Porque al bendecirte, estás alineando tu vida con lo mejor. Estás creando una realidad de bienestar, abundancia y éxito. Estás diciendo sí a la prosperidad y a la felicidad. Recuerda, la palabra es creadora. Todo lo que dices, todo lo que afirmas, se manifiesta en tu vida. Lo dijo la Biblia y el verbo se hizo carne. Esto significa que cada palabra que pronuncias tiene el poder de convertirse en algo tangible, real, en tu vida. Hoy, decide que tu palabra sea una bendición para ti. Declara lo bueno, lo positivo. Declara que todo en tu vida prospera, que tu salud florece, que tu trabajo te llena de satisfacción, que tus relaciones son sanas y plenas. No lo dejes para mañana, empieza ahora. Eleva tu vibración, bendice todo lo que eres y observa cómo todo a tu alrededor comienza a cambiar. Las vibraciones superiores siempre dominan a las inferiores y tú tienes el poder de crear esa vibración superior. Así que di conmigo, yo me bendigo. Si quieres aprender más sobre cómo transformar tu vida, sígueme en mi canal Prosperidad y Dinero. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Y recuerda, no dejes de bendecirte. Cada día es una nueva oportunidad para transformar tu realidad.